Cama, 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 León Yo soy el camaleón, Cama, 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 León Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, Cama, 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 León Camaleón, yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarilla es mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Transparente es mi color Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarilla es mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me cuenten Transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me cuenten Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Gracias por ver el video.